Que poco significan las palabras, si cuando sopla el viento se las lleva a tracer Y creen solamente los recuerdos, promesas que volaron y no pueden volver Vivir siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin, después de un día triste nace otro feliz Buscarme en el bar de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor Poner la vista atrás es bueno a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor Los recuerdos son el pasado, cuando queda tanto por andar Buscando en el bar de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor Poner la vista atrás es bueno a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste nace otro mejor Buscando en el bar de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor Poner la vista atrás es bueno a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste nace otro mejor Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin, después de un día triste nace otro feliz Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste nace otro feliz Después de un tiempo triste nace otro feliz Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color Gracias por ver el video